En novedad, mi abuelo sé, de la satánica, de la estarán en la ley. ¡Suscríbete al canal! El río yermo rompe y hiela, lágrimas del corazón. Sueña la vida que se ve morir, trozos de miedo es duro vivir. Sueños de muerte, desvelete, santa condena, auto de fe. En nombre de la única religión, quitamos sentencia y te condenamos. Vamos a la piada, esa purificación del fuego y del dolor. En manos de Dios tú debes de poner tu alma, tu acienda y todos tus pecados. Acepta a Cristo y encomiéndate, pues pronto darás cuentas a Él. ¡Gracias! 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 Quisiera ser el viento para poder huir de mí, que calle el silencio y enmudezca el terror, quisiera no morir. Me inventaré otra vida, mis sueños decoraré Y los cubriré en tus besos, beso, que no haz mi alma también Reniegas desatar de sus obras y sus vicios De la necronancia, de la magia y del tarot Yo soy la virtud de la iglesia y sus principios Si no te arrepientes tu alma se condenará Hoy la libertad se ha quedado dormida y en silencio Hoy la libertad ha cerrado por defunción Hoy la libertad se ha vuelto de pena y melancolía Hoy no hay libertad, hoy Dios no está aquí libertad Quisiera ser olvido para nunca recordar Quisiera ser prisa y así acariciar la vida una vez más Que frías la bombesa de otra vida junto a Dios Si no está aquí estuvo ni su poder, la pena su ator Antes de morir y que el fuego haga su oficio Aceptéis a Cristo, a su iglesia y su poder Renunciéis al Dios llamado naturaleza Hoy la libertad se ha quedado dormida y en silencio Hoy la libertad ha cerrado por defunción Hoy la libertad se ha quedado dormida y en silencio Hoy la libertad se ha vuelto de pena y melancolía Hoy no hay libertad, hoy Dios no está aquí libertad Hoy la libertad se ha quedado dormida y en silencio Hoy la libertad se ha quedado dormida y en silencio Hoy la libertad se ha quedado dormida y en silencio Hoy la libertad se ha quedado dormida y en silencio Pero no hay libertad se ha quedado dormida y en silencio ¡Gracias! 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 Como un beso prometido a tu alma es mi voz Soy lo muerto y lo vivido, soy la calma, soy tu Dios Cierra los ojos y te llevaré donde los sueños se hacen canción La vida duele, te curaré, duérmete y sueña que pune a mi voz Hoy mis lágrimas se quieren suicidar, acurrupladas morir en tu piel Han nacido, secas tienen sed y llanto y se quieren morir Si tus lágrimas se quieren suicidar, guárdalas, pues vas a llorar ¡Yúdanos! Océanos, océanos, te va, duérmete y ya no hay... ¡Gracias! 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 Y en mi maldición caerá, el fin de esta iglesia muy pronto vendrá, mi voz despertará. Y en mi maldición caerá, el fin de esta iglesia muy pronto vendrá, mi voz despertará. Hoy no hay libertad, hoy Dios no está aquí, ni vendrá. Hoy la libertad se ha quedado dormida y en silencio, hoy no hay libertad. Hoy Dios no está aquí, hoy Dios no está aquí, hoy Dios no está aquí, ni ven. Hoy Dios no está aquí, hoy Dios no está aquí, hoy Dios no está aquí. Hoy Dios no está aquí, hoy Dios no está aquí, hoy Dios no está aquí. Hoy Dios no está aquí, hoy Dios no está aquí. Hoy Dios no está aquí, 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 hoy Dios no está aquí. De los desheredados y de los dueños de la miseria De los que te siguen y de los que en ti ya no creemos Baja de los cielos, pues aquí está el infierno Baja de tu trono, pues aquí hay guerras, hambre, injusticias No hace falta que seas uno y trino Con uno solo que tenga ganas de ayudar, nos bastaría ¿Cuál es tu reino? ¿El Vaticano? ¿La banca? ¿La alta política? Nuestro reino es Nigeria, Etiopía, Colombia, Hiroshima El pan nuestro de cada día son las violaciones La violencia de género, la pederastia, las dictaduras, el cambio climático En la tentación caigo a diario No hay mañana en la que no esté tentado de crear a un Dios humilde, justo Un Dios que esté en la tierra, en los valles, los ríos Un Dios que viva la lluvia, que viaje a través del viento Y acaricie nuestra alma Un Dios de los tristes, de los homosexuales Un Dios más humano Un Dios que no castigue, que enseñe Un Dios que no amenace, que proteja Que si me caigo me levante Que si me pierdo me tiende a su mano Un Dios que si hierro no me culpe Y que si dudo me entiende Pues para eso me dotó de inteligencia Para dudar de todo Padre nuestro De todos nosotros ¿Por qué nos has olvidado? Padre nuestro Ciego, sordo y desocupado ¿Por qué nos has abandonado? Padre nuestro